¡Allá voy! ¡Me cago en la pu... ¡Yaaaaaah! Casi rompo el micro. A ver, escúchame un segundito lo que te voy a decir. ¿Ves la pantalla? SkinCraft, la mejor página de apertura de cajas de la historia. Tenéis en el link de la descripción un 12% de bonos al depositar. Así que ya sabes, entra. No estoy sentado, pero me da igual. Entra y recibe ese bonus para poder conseguir skins como estas. ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Siempre me toca esta! ¡Let's go! Y para depositar, click al más, donde vais a poder meter los dineros, la visa con el MasterCard, con JesusAPI, con las criptomonedas. Ponéis aquí lo que queráis y ya tenéis la bonificación. ¡Nos vemos con el vídeo! ¡Adiós! ¡Globillio! ¡Oh, Dayeon! ¡Qué feo! ¡Hostia, tiene buena pinta, eh! Bueno... ¡Globillio! ¡Lo mismo de siempre! ¡Bresas! ¡Hola, amigos! Vamos a mullar a este tío. ¿Por dónde vienen? ¿Se ve primero en todos lados? Son muy básicos, tío. El último ha sido el de las tumbas, ¿no? ¡Sí! ¡Eh! ¡He puesto el peor pick del mundo! Bueno. A la guarana, ¿no? Vale. Esperemos. ¿Y acabo tu mera, eso? Ahí vienen los clavillos, eh. ¡Hostia, que vienen por ahí! Sí, vienen por todos los lados, tío. ¡Asco! ¿Puedes parar de enviar? Sí, debemos de parar de enviar. ¡Morimos, eh! De hecho, me muero. Bueno, menos mal que tenía unos clavillos allí. Sí, los clavos me han venido como anillo al dedón. ¡Guau! Vale. Como anillo al dedón. ¡Bum! ¡Te van muchos! Nah, me van. Eso del paquete, tío, es una mierda. ¿El qué del paquete? Aquí está bien. ¿Lo de arriba? ¿Estaba el puesto de carro? ¿En mi raquete es...? Copiaco. No, me gusta bastante cómo lo ha puesto este tío. Está muy bien, eh. Mi primo. ¿Cuál has puesto? ¿El de arriba? Double shoulder. ¿Qué arriba? No sé cuál has puesto, Milans. De abajo. Mira qué bien va. ¡Joder! Vale, les cuesta los verdes, eh. Vienen globos. ¿Cómo les cuesta a mi priming? Vienen globos. ¿No se ponen last? ¡Guau! Sí, creo que igual es buena opción, perro. Creo que vamos a meter. Hombre, hay zonas muy... Hostia, este mapa se puede alargar, eh. Sí. ¿Cuánto tienes de verde? 340. ¿Tienes más seguro? 350. ¡Hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Es baiteo, porque si no, no... ¿Cuánto tienes? 350. No te creo. Te lo juro, tío. Pues si tienes eso, dale. Dale al Copiaco. Que pierdes solo 10. Perdí muchísimo. Muchísimo, cabrón. Claro que sí, campeón. Te dan unos globos. ¿Tú también, eh? Sí, ya me he dado cuenta de lo que viene ya. ¿Tienes dinero para eso? No, te lo hago. No muero, tú. 2.200. A ver si cobro. ¡A ver si cobro! Te entran, eh, Poker. ¿Pero por qué no los pita? Van entrando, eh, Poker. Hacen daño, eh. ¿Tú crees que no? Pero hacen daño. Buah, y ahora la presión de rosas no puedes con ella, eh. No, me muero. La presión de rosas no puedes con ella. 1-0 para el joven. Hay que ser cerdo para atacar así, eh. Vamos a jugar el mismo mapa. A ver si campean tropas. Es que en ninja siempre hay problemas. Tío, el ninja es una puta mierda. Cuesta muchísimo. Bueno, aquí no hay problema de nada, eh. Mago, petardos. No hay problema de nada, chaval. ¿Dónde es un buen pick? Este es... Es que este es en... ¡Oh! ¿Los podemos a la vez? Oh. Bueno, muy similar. La verdad que no. Muy similar. El mío es God, eh. El tuyo está muy fresco. El mío es el primer God, cabrón. El primer God, cabrón. Dineral. El segundo God. A ver. Tío, lo bueno que tiene este es que ve camuflados. O sea, este... ¡Aslántica salud! Este es Dios. Pero el tienes muy... Pero el te llevaré el... Este, aquí es Cristo. ¿Cristo tempeado? No hay más. Es mucho Cristo. Perfecto, pa. Hostia, que se me puede la... Bueno, las... Bueno, como no hay primeras... Sangre no pasa nada, chicos. Porque no para de enviar. Vale, vale, vale. Buena, campeón. Buena descensa. Ha merecido la pena, eh. Y este tío aquí va a ser de escándalo, cabrón. ¿Vale? Aquí. ¡Baf! La cosa no va mal, eh. ¿Cómo descubro los picks, tío? Los no-maps. La verdad. A ver... Otro cañónaco fresco. Un por dos. Este cañónaco es Cristo. Qué impiedad, eh. ¿Por dos de verde? Es la hostia esa habilidad. Eh, todas. Aquí son todas. Un momento de peligro, pum. Aquí son las hostias todas. Faltan en el Battles 2, eh. Un poquito de graves, un poquito de cosas. Necesitamos muchas cosas. No los he llevado a los dos. Me pica, me pica, me pica. Pasa. He complifado ya. Ganas bastante pasta. No pasa nada. Estás sufriendo bastante, ¿eh? Tengo el pick de... De bicho de este impresionante. Ah, muy bien. ¡Mira mi cañón! ¡Mira mi cañón! Es que se lo está pasando de locos. Tu cañón se lo está pasando muy bien. Cierto es. Cuando tenga mil le doy al super eco ese. Y gano dos mil. Es buena. ¿Qué te parece eso? Por dos. Un fénix. Un fénix. Está bien pa' ti. Un fénix. Está bien pa' ti, Poker. Lo sé, gracias. Perfecto. Lo acabo de poner yo aquí. Maravilla, coño. Al igual que mandes lo que quieras, tío. Yo mando. Vamos uno de estos pa' que no entren tantos. Sin más. A ver. Ahí, buenos. Y ahora aquí. Buenos piques, ¿eh? Sí, tío. Buenas skins, buenas cosas. Vamos a ponerlo aquí. Con Bigger Bomb. Con el prender. Bof. Y a mandar globillos. Salvas la hostia, vamos. Arañón. De mi prima. Cebras. Cebras no. Cebronas. ¿Qué quieres decir? Se cuela, ¿no? ¿Se están colando algo? No. Estoy guichito. Ah, voy bien, voy bien. Voy muy fresco. Vale, perfecto. Perfecto. A mandar. Verde, ¿cuánto tienes? 1.300. Joder, vas volando, eh, cabrón. Bueno, estoy bien. Traguito de... De esta mierda. De avión. Traguito de avión. Que lo tengo lleno, tío. Llevamos dos horas y no me lo he acabado. Porque si lo bebo a fuego, me da algo. No, 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 no. Tenele. En ayunos me da algo. Te da un puto Tenele. Antes lo hacía, eh. Cuando iba a entrenar y eso, por la mañana. Eso es muerte y destrucción. Sin desayunar, pero claro, lo entrenaba como un bebé. Literalmente es muerte y destrucción. Este mapa, ¿no eres consciente de lo que se puede llegar a lograr? Me gusta mucho, eh. A ver, es corto de cojones. ¿Corto? Sí, no. Es que es con todas las tropas, hay rollo en medio. Ya, tío. Una ida de olla. Aquí es buen pick. Este de aquí. ¿Qué estás haciendo? Mama. Qué guay el Gandalf que tengo ahí puesto, tío. O una fénix. A tuve. Te parecen los fénix. La antiga, salud. Los fénix de este juego es que no tienen nada que ver con los del nuevo, tío. No. Además son baratos de cojones. Mama. Creo que esto ya es bastante. Es que la primera vez que lo vimos, flipamos, eh. Que tiro fuego. Mira todo lo que me he metido ahí. Mira todo lo que me he puesto. O sea, yo creo que me mandes lo que me mandes a la misma. En este mismo instante te lo paro. Mira qué coña. Verde, ¿cuánto tienes? 3.000. Bro, ¿cómo tienes tanto todo el rato? No sé. Y eso que estoy poniendo tropas. Perro. Nah, tengo 4.000. Ya lo sé. Le saca de infinito. Tienes buenas pollas, ¿no? En tu mapa. Sí, ahí está el petardos. Tienes unos buenos... Como pongo a gordo, vas a flipar. Mira, mira, mira abajo derecha. Mira abajo derecha, ¿póker? ¿Lo ves? ¡Hala! Es que es enorme, gordo. Es muy vasto. Es muy vasto. Mira, son las dos tulas. La mía y la tuya. Es una muy buena tulas. La mía es la fina larga, ¿no? La salchicha. Y la tuya es la butifada. La mía es como una lata de Coca-Cola. ¿En serio? ¿En la vida real? Sí, tío. Hostia, pues problemas, ¿eh? ¿Qué problemas? Pues subuco, ¿eh? Habrá gente que la tenga como una lata de Coca-Cola, ¿eh? Sí, y como una de Monster. Como una de Monster ya debe ser una buena... Yo eso lo he visto, ¿eh? No hago una foto por ahí. ¿Una de Monster? Sí. Es un buen miembro, ¿eh? Sí. No tengo la letra en la Ramne, en plan épica. No. Es para sacarla, en plan pepino. A ver, para enseñarla un día así. Yo la tendría afuera todo el día, ¿eh? Sí, pero es una relación, ¿no te creas que es malo? Una relación de asco. Papá, una vez, mola. Pero si tienes novia... ¿A una? Papá, una igual no mola tampoco, ¿eh? No. No. Yo conozco un pavo de Teruel. Sí, no me digo esto. Que se tenía que enrollar. No, no, ese pavo. Ah, vale, otro. Que se enrollaba una toalla en la polla a la altura del ombligo. O sea, lo más pegado a su cuerpo para hacer de tope. Porque si no, les hacía daño a todas. Qué Dios. Una buena... Eso sí que es una buena trompeta. Trompetona, ¿eh? Joder, chaval. Un trompetón, tío. Me cago en la puta. Un trompetón del infragundo. Hay gente que nos está viendo ahora mismo que tiene un buen culón, ¿eh? Sí, y otros que la tienen chica. O sea, tú y yo ya damos por hecho que es normal. Normal. No damos ni pena ni asustamos, ¿sabes? Lo estás pasando bien poniendo eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Vienen cosas. Tus fénix son gordos, ¿verdad? Mejora foto de... Están muy gorditos. Oye, pues me muero. ¿Cuántos crees que he metido ahí? Muchos. Lo que te puedo decir. El mapa es corto y tengo problemas. He metido 10, 6 fénix. 6, tengo ya más. Claro. Ya, pero es que yo solo he rellenado una zona. Y yo, yo. Y yo, yo. A ver, a mí no está mal, ¿eh? Estoy contento. Yo creo que todos deberíamos estar contentos con estas cosas, ¿no? Si tienes un micro, no. Pero es que si tienes un micro, tío. O sea, te tiene... Es lo que hay, ¿sabes? Yo siempre lo he pensado, tío. El que tiene un micro es lo que hay. Y te tienes que querer y se acabó. Sí, sí. No te queda otra. Esto no lo has elegido, tío. Yo ahora ya tengo una edad que, en el fondo, me sudaría la polla el tamaño. O sea, yo ya la he utilizado para lo que realmente sirve. Que es para procrear. Sí, ya está. Ya sé, ya nací a Google. No sé si no tuviera... El carro, así que lo digo ahora. Los años de diversión, pues, claro. Prefieres tener un avión, ¿no? Sí, está gracioso. No, yo no. Que la saques y diga, me cago en la puta. Ya está. Solo por eso ya merece la pena. Y luego no hacéis nada, porque duele. Pero que digan... ¡Oh, Dios! El IRRA me la vio una vez en Skype. Yo tengo una polla normal. El IRRA tiene buen pulas, fijo. El IRRA tiene buena pulas. El IRRA es desnutrido y mide bastante. Sí, pero yo de pequeño era igual, ¿eh? Y mírame. Una normalita. Ya, pero IRRA es más desnutrido que tú. Yo creo que el IRRA tiene buena cosa. Yo creo que sí. Típico. Y Speedy es típico de que la tiene muy normal. Por ejemplo, Speedy. Hostia, por Dios, Speedy lo veo flaquito, muy alto. Es verdad, Speedy es alto de cojones también. Es muy alto. Igual maneja y un manovulio espectacular. Igual no le caben en el pantalón. Nos quedamos locos. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No sé cómo hemos acabado hablando de pollas. Claro. Eso es lo que quería decir. ¿Te has mandado foto, Nau, o alguno? Sí. Polla. Ahí va. Cuidado que viene. Vea el camino. Y vienen bastantes, Pau. Vamos a utilizar esto. Tengo 60 años de puesto. Y esto. Tengo muchísimos fennies más que tú, Pau. Sí. Fennies tengo más que yo. Eso está claro. Creo que no merece la pena mejorarse lo de magia, tío. ¿Lo de magia qué es? ¿El rayo? El rayo, eso. Creo que no merece la pena, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Yo creo que sí. ¿Para los Zeppelins y eso? Hombre, para los Zeppelins, pues daño hace. Intense magic le puedes meter. A ver, está claro que rentaría más otra cosa. Estamos de acuerdo. Pero, coño, ya que lo tiene, pues se lo das. Hace daño, coño. Tengo un mapa lleno, ¿eh? Llegamos 1-0 ganando. Saco vida. Eso me suda los pobres. Tienes muchos MOABs. Muchísimos. Tengo muchas. ¿Y la cantidad de azules que están midiendo? Tienes que no me va a jugar a no lanzar nada. Joder, lo que envía el juego es interesante, ¿eh? Ok. Es que las muertas no hacen nada. Ok, let's go. Ok, let's go. ¿Qué? Cañones en vertical danasco. No cabe nada. Pues... Me muero. Pues te va... Madre de Dios, ¿por qué? Eso ha ido cerca, ¿eh? Será por Fénix. Será por MOABs. Tú tienes muchas. Me has adelantado hablando de Fénix, tío. A taberna de Leila, ¿no? Joder, yo lo siento si no comento muchas cosas. Pero es que estoy... Ahora mismo, en un momento... Me muero. Estoy muerto. Acabo de lanzar 15 MOABs. He gastado 15 MOABs, cabrón. Y de nada ha servido. Esto ya... Puedo irse para arriba un poco, ¿no? Me cago en el padre de Jerry, cabrón. Bueno, suerte. Suerte, literalmente, ¿eh? ¡Ala, ala, ala! Yo es que los he parado. Chicos, el mapa es una minita. ¡Ya está! Ya está. Joder, no me das tiempo en ahí, fernando, macho. 20 minutos, ¿qué me quieres? Adiós, chavales. No, 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 no. Espero que os haya gustado los penes. Adiós.